Tablets, convertibles y ordenadores de última generación. Son algunas de las innovaciones tecnológicas presentadas en la cuarta edición de TechParty. Un original evento que invita al público madrileño a disfrutar en primera persona de las últimas novedades en dispositivos Lenovo. Su director de consumo, Fran García, destaca los productos estrella. Aparte de los on-link ones, que son los monitores con PC integrado, o de los sobremesas, más específicamente, por ejemplo, todo lo que es la gama nueva de gaming, donde estamos haciendo un esfuerzo enorme en innovación, trayendo novedades constantes al mercado. Me gustaría destacar fundamentalmente también la gama de tablets, donde estamos innovando y estamos saliendo un poco del paradigma de la tableta. Además de estos dispositivos ideados para todos los perfiles de usuarios, la TechParty ha exhibido también los últimos modelos lanzados al mercado en la gama de smartphones. El responsable de producto para Lenovo Moto en España, Joaquín Doménez, remarca sus cualidades. Hemos traído también el primer dispositivo que lanzamos con marca Lenovo en Europa. Se trata del Lenovo K5 y estamos teniendo un gran éxito en las ventas con el Lenovo K5. Es un dispositivo también muy orientado a la gama media, también con un chipset octa-core muy potente, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna y también con unas cámaras también impresionantes. En un ambiente distendido y cercano, los profesionales del sector han mostrado los más curiosos, los modelos que mejor se adaptan a sus necesidades. Una cita en la que público y expertos han brindado una vez más por la fiesta de la tecnología.